Los calameños se preocupan y con razón. La llegada del invierno y con este, eventuales frentes de mal tiempo que afectan el suministro eléctrico en la ciudad no son para menos. Ante esta situación, el Ceremi de Energía se reunió con representantes de ELECTA para conocer las medidas preventivas adoptadas por la empresa. Como una medida preventiva, se echó a andar, se entró en operaciones el alimentador de calle Florida, el sector poniente, que es el sexto alimentador y viene uno séptimo, que se va a llamar Alimentador Cayo Riquelme para alimentar todo el sector norte de la ciudad de Calama, la Villa Iquina y todos sus sectores. Con estos siete alimentadores y con estos dos nuevos que van a empezar, se supone entonces que ya no tendríamos apagones en el tema. Cortes de energía que son informados por la comunidad a través de un call center. Un servicio que los mismos vecinos reclaman no sirve de nada. Situación que motivó la modificación del sistema. Nosotros hemos tenido reuniones con las juntas de vecinos y en la cual le hemos dado un número telefónico para que nos llamen directamente a nuestra oficina y podamos tener una atención más expedita. Reunión donde el Ceremi pidió explicaciones a la empresa en cuestión por el daño a los artefactos eléctricos de sus clientes. De los 177, el dato que nos entregaron que ya hay 140 solucionados y 37 están pendientes de solución, lo que da dos artefactos por cada uno de los clientes regulados. Yo me atrevería a decir que casi un 99%, solamente tenemos 37 reclamos que los recepcionamos el día miércoles recién pasado y se está trabajando en ello. A pesar de lo dicho por las autoridades, aún hay que ver si efectivamente la empresa cumplió con su compromiso para que nuevamente Calama no quede a oscuras. ¿Qué pasó? Sí, voy a acabar.